¡Qué rústico todo, ¿no? ¿Tu madre no piensa poner calefacción central? ¿Para qué? Con lo que cuesta. Además, mis padres vienen muy poco en invierno. Jo, pues yo no venía desde que éramos pequeñas. ¿Por qué no has querido? Porque tía Laura y a mí los pueblos como que no. Yo no podría vivir en una casa sin calefacción. Y yo ya se lo he dicho a Carlos, no quiero nada que no tenga como mínimo calefacción central. Bueno, y terraza. Lauri, cariño. ¿Qué? Ni más a cara. Espera, ven, que tienes una legaña. Quita. Pues la madre de Carlos ahora nos quiere comprar el dormitorio. Y así no son las cosas. Encima me quieren casquetar un sofá de flores de su abuela y una vajilla. Es más fea que ella. Pero ya se lo he dicho, son de casa nuestra. ¿Qué calor hace ahora? ¡Daba Nico! Pues el mes que viene nos queremos ir cuatro deitas a Roma, así en plan romántico. Ya sabes cómo es Carlos. Si no lo hubiera fijado con Luis, nos podríamos haber ido los cuatro en plan parejitas. Vente si quieres, ¿eh? A Carlos seguro que no le importa. Para. Y auri, cariño, ¿qué te pasa? Matarratas. ¿Qué? He puesto matarratas en el paté. No, si ya da igual. Ya has comido mucho. Lo siento, pero no puedo más. Llevo un año enrollada con Carlos. Él no te lo dice porque es un calzonazos. Pero yo le quiero. Y él también me quiere a mí. ¿Qué? Vamos a vivir en su casa de Alicante, que está muerta de risa porque tú no quieres ir. Su madre le va a preparar el salón y el dormitorio. Y a mí sí que me gusta el sofá de flores. Vamos a ser muy felices ahora. Vamos a casarnos y a tener hijos. Y si tenemos una niña, le vamos a llamar a Elena, como tú. ¡Gracias! ¡Gracias!